El Consejo Nacional Electoral anuló la inscripción de alrededor de 200 excombatientes de la FARC residenciados en la vereda Tierra Grata por Transhumancia. El magistrado del Tribunal de Garantías Electorales, Luis Carlos Ramírez, explicó las causas que conllevaron a optar la decisión. En el caso de los excombatientes asentados en Tierra Grata, hay dos tipos de circunstancias. En primer lugar, que muchos de ellos habían hecho uso del derecho al voto en la paz. En las anteriores elecciones, ellos, la mayoría, se habían inscrito en el municipio de La Paz porque Tierra Grata está en una zona limítrofe entre ambos municipios. Sin embargo, ellos entendieron que tenían mayor identidad en lo productivo, en lo social y en lo comunitario con Manaure y decidieron inscribirse no solamente ellos, sino todas sus familias que habitan en esta zona veredal en el municipio de Manaure. En Manaure se presentó una queja por transhumancia electoral que acometió en el uso de sus funciones el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral utiliza las bases de información relativas al sistema de selección de beneficiarios sociales, y ven al ADRES, que es el sistema de información de administradoras de salud, a los sistemas de catastro, entre otros, y encontró, por supuesto, tenía que ser así, que la mayoría de excombatientes no pertenecían al municipio de Manaure. Estoy casi seguro de que el Consejo Nacional Electoral no contaba con la información de quiénes eran esos excombatientes. De igual manera, dijo que se hará la solicitud a través del Ministerio del Interior para que reevalúen la determinación en el marco legal, debido a que estas personas hacen parte del acuerdo firmado en La Habana dentro del proceso de paz. Pues bien, se adopta la decisión haciendo el cruce de bases de datos y se excluyen momentáneamente del censo electoral del municipio de Manaure, lo que no significa que sea una situación definitiva. Es decir, en primer lugar, y respecto de los que son excombatientes y que se encuentran en ese lugar fruto del Acuerdo de La Habana, el Consejo Nacional Electoral oficiosamente va a desplegar consultas interinstitucionales con el Ministerio del Interior en procura de que les certifiquen quiénes son esos excombatientes. Y respecto de sus familiares, que hoy habitan en la zona de Tierra Grata, se hace una invitación muy cordial para que hagan uso del derecho de reponer, de presentar el recurso de reposición para que le restituyan el derecho a elegir y a ser elegidos porque ellos tienen una lista al Consejo en el municipio de Manaure. Es decir, no es una situación definitiva y el mecanismo de reposición es muy sencillo y muy simple. Basta con un escrito en el que se manifieste, que se repone, que se solicita, se reconsidere la resolución 3872 y que se adjunte una prueba sumaria, una certificación de la Secretaría de Gobierno, de la Alcaldía, por ejemplo, que demuestre que ellos se encuentran residiendo en este momento en el municipio de Manaure. Cabe anotar que los municipios donde más cédulas inscritas fueron anuladas fue en la Jagua de Ibiricó, con casi 6.000, de igual manera en Valledupar y otras regiones del departamento del Cesar. ¿En qué consiste la transhumancia? El artículo 316 de la Constitución Política establece que en las elecciones locales solo podrán participar los residentes de cada localidad. Eso significa que uno debe o bien vivir en la correspondiente localidad o tener un interés directo en lo laboral, en lo profesional, en lo familiar. En este ejercicio se presentaron una multiplicidad de denuncias de lo que se denomina trasteo de votos. Es decir, que personas que no pertenecen al correspondiente municipio pretenden incidir en la elección de autoridades locales. Según las decisiones adoptadas, se destaca el municipio de la Jagua de Ibirico, en donde se anuló en la práctica todo el nuevo registro de votantes. Es decir, se anularon cerca de 6.000 inscripciones. Hay otros municipios destacados, por ejemplo, el municipio de La Paz, el municipio de Río de Oro, en donde ha habido además una transhumancia histórica porque el número de votantes supera el número de habitantes. Valledupar, elige bien, elige por Joaco Guillén, que es un consejo del pueblo, un consejo de amigos. Quiero servirle a la gente, quiero serle mandado a la comunidad. Hay que pensar más en la gente. Yo tengo la plena convicción que si nosotros nos acercamos a la gente, la gente va a estar mejor, vivir, porque tenemos que hacer el curso, necesitar el curso, llegar de nosotros a la gente, no que la gente llegue allá al consejo o a la alcaldía a pedir. Nosotros somos los que tenemos que ir a donde la gente, a mirar sus necesidades para traerlas a la alcaldía. Por eso, quiero aspirarle al consejo de Valledupar, marcando por ti Valledupar y el 9. Van eligiendo a un concejal amigo, al concejal del pueblo, al que está por la gente.